Vamos, vamos, tenemos que irnos de aquí El chocolate escondido se encuentra en el minuto 5 con 57 segundos Junto al arbusto cuando Aquela sale de robar la panadería Momento, ¿no está el chocolate? ¿No está el chocolate? A ver, a ver, ¿qué pasó? Averiguando con Mike, me contó que el chocolate de este capítulo iba a estar en esta escena Pero que en el material final lo sacaron para esconderlo mejor Y terminaron por olvidar de ponerlo Luego, Mike nos dijo que en realidad sí estaba el chocolate Según Mike, el chocolate escondido está en el final del capítulo Junto a la frase de ¿Dónde está el chocolate escondido? No lo sé, Rick, me parece, el sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!